La humanidad afronta grandes cambios de desarrollo económico, demográfico, medioambiental y tecnológico. Crear nuevos conceptos de movilidad más sostenibles, inteligentes, automatizados y seguros sigue siendo un reto hoy. Pero, ¿cómo nos desplazaremos en el futuro? La aeronáutica es un sector global, facilitador del crecimiento económico y progreso social. Precisa de adaptaciones rápidas y personalizadas para afrontar con éxito las elevadas exigencias de eficiencia y electrificación, de seguridad y sostenibilidad, avanzando en un nuevo concepto de aviación. Creamos los materiales del futuro para que las estructuras de las aeronaves sean más ligeras y rentables. Modificamos los materiales para añadir nuevas funcionalidades a las piezas y dotarlas de inteligencia. Desarrollamos procesos de fabricación innovadores, automatizados, eficientes, flexibles e inteligentes. La electrificación de las aeronaves permite reducir el impacto medioambiental y los costes, aumentando la seguridad de los aviones. Estamos contribuyendo a la nueva aeronáutica por medio de la uso y creación de nuevos conceptos de aeronaves. Innovamos para que los agentes de la cadena de valor sean más competitivos. En este momento de cambios acelerados, generamos oportunidades de negocio y transformamos la movilidad. Así es como vamos, entre todos, creando el transporte del futuro.